Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos otra vez a 15 Minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Así que, mis hermanos, vamos a continuar. Ayer terminamos el capítulo 31 del libro de Génesis. Hoy vamos a continuar con el capítulo 42. Así que les doy la bienvenida, ojos abiertos, oídos atentos, listos a lo que el Señor tiene para darnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te amo las gracias por este día. Gracias por esta hermosa mañana que nos permites despertar. Te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que tienes para darnos el día de hoy. Háblanos, Señor, que tus ciegos escuchamos. Danos la virtud y la gracia de comprender, de vivir y de encarnar esto que nos da, Señor. Te pido, Señor, que cada que leamos las Sagradas Escrituras, sean las Sagradas Escrituras las que lean nuestra vida. Todo esto te lo pido por intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 42. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos, ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces, diez de los hermanos de José fueron a Egipto para comprar trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron, entre otros, que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía. Y preguntó en forma brusca, ¿Ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José los reconoció a sus hermanos, ellos no los reconocieron a él. Entonces, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, Ustedes son espías. Solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No, señor, contestaron ellos. Nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos judíos. Somos hijos del mismo Padre. Somos gente honrada. Nunca hemos sido espías. No es cierto, insistió José. Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron. Los servidores de usted somos dos hermanos. Hijos del mismo Padre. Y vivimos en Canán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro Padre. Y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José volvió a decirles. Tal como dije. Ustedes son espías. Y con esto vamos a probarlo. Les juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlo. Los demás se quedarán presos. Vamos a ver si es cierto lo que han dicho. Y si no es cierto, es que son espías. Lo juro por faraón. José los tuvo presos a todos ellos durante tres días. Pero al tercer día les dijo. Yo tengo temor de Dios. Hagan esto y se les perdonará la vida. Si son de veras honrados. Dejen en la cárcel a uno de sus hermanos. Los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor y veremos si han dicho la verdad. Si no, morirán. Ellos aceptaron, pero se decían el uno al otro. Verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano. Pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión. Aunque veíamos que estaba afligido. Por eso, ahora nos ha venido esta aflicción. Y Rubén les contestó. Yo les dije que no le hicieran daño al muchacho. Pero no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde ellos estaban y pudo hablarles, apartó a Simeón y a la vista de ellos hizo que lo ataran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus costales, que les devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro de cada costal, y que les dieran comida para el camino. Así se hizo. Entonces ellos cargaron el trigo en sus asnos y se fueron de ahí. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su costal para darles de comer a su asno y vio que su dinero estaba ahí, en la boca del costal. Entonces les dijo a sus hermanos, Mire, me devolvieron mi dinero. Aquí está en mi costal. Todos ellos se asustaron mucho y temblando de miedo decían el uno al otro, ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a Cana, le contaron a su padre, Jacob, todo lo que les había pasado y le dijeron, El hombre que gobierna en aquel país nos habló de forma muy brusca y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías, que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno ya no estaba con nosotros y que el menor se había quedado contigo en Canaán. Entonces, él nos dijo, Con esto voy a ver si ustedes son de veras honrados. Dejen aquí conmigo uno de sus hermanos y vayan a llevar un poco de trigo a sus familias, pero tráiganme a su hermano menor. Así podré estar seguro de que ustedes son gente honrada y no espías. Entonces dejaré libre a su otro hermano y ustedes podrán andar libremente por este país. En el momento de vaciar sus costales, los hermanos de José vieron que en cada costal había una bolsita con el dinero de cada uno de ellos. Al ver las bolsitas con el dinero, tanto ellos como su padre se asustaron. Entonces Jacob les dijo, Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco. Y ahora me van a quitar a Benjamín. Y siempre el perjudicado soy yo. Entonces Rubén le dijo a su padre, Deja a Benjamín a mi cuidado y yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis dos hijos. Pero Jacob contestó, Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Génesis capítulo 43 El hambre aumentaba en el país, así que cuando Jacob y sus hijos se comieron lo que quedaba del trigo que habían llevado a Egipto, Jacob les dijo, Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros. Pero Judá le contestó, Aquel hombre nos dijo bien claro, Si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Así pues, si lo dejas ir con nosotros, iremos a comprarte trigo. Pero si no lo dejas ir, no iremos. Aquel hombre nos dijo, Si no traen aquí a su hermano, mejor no vengan a verme. Entonces dijo Israel, ¿Por qué me han hecho tanto mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Y ellos contestaron, Es que él nos preguntaba mucho acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos dijo, ¿Vive todavía su padre? ¿Tiene otro hermano? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros no hicimos más que contestar sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos dirían traigan a su hermano? Judá le dijo a su padre Israel, Si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado, Y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas de lo que le pase. Si no te lo devuelvo en ese mismo lugar, En este mismo lugar, Seré el culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, Ya hubiéramos ido y venido dos veces. Entonces su padre le contestó, Puesto que no hay otro remedio, Hagan esto. Lleven en sus costales un regalo para ese hombre. Llévenle de lo mejor que el país produce. Un poco de bálsamo, Un poco de miel, Perfumes, mirras, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero. Y entreguen personalmente el dinero que les devolvieron. Tal vez fue un error. Vamos, tomen a su hermano y váyanse otra vez a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes Para que deje libre a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, Si he de quedarme sin hijos, Pues me quedaré sin hijos. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, El doble del dinero y a Benjamín. Y se fueron a Egipto. Cuando llegaron ante José, Y José vio que Benjamín estaba con ellos, Le dijo al mayordomo de su casa, Lleva a estos hombres a mi casa, Y mata una vaca y prepárala, Porque ellos comerán conmigo hoy al mediodía. El mayordomo hizo tal como José le ordenó. Y los llevó personalmente, Pero ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José y dijeron, Esto es pretexto. Nos ha traído aquí por el dinero que nos devolvieron la vez pasada. Vamos a atacarnos. Van a atacarnos y hacernos trabajar como esclavos junto con nuestros animales. Así que al llegar a la puerta de la casa, Se acercaron al mayordomo para hablar con él y le dijeron, Ay señor, La otra vez vinimos de veras a comprar trigo. Pero cuando llegamos al lugar que íbamos a pasar la noche, Abrimos nuestros costales y ahí en la boca de cada costal estaba el dinero de cada uno de nosotros. El dinero estaba completo. Ahora lo hemos traído para devolverlo. Y también trajimos más dinero para comprar trigo. Pero no sabemos quién puso nuestro dinero en los costales. El mayordomo contestó, El mayordomo sacó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego llevó a todos a la casa de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y también dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon los regalos y esperaron a que José llegara al mediodía, Pues habían sabido que allí iban a comer. Cuando José llegó a la casa, Ellos le dieron los regalos que habían traído Y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José les preguntó, ¿Cómo estaban? Y también preguntó, ¿Cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos hicieron una reverencia y dijeron, Nuestro padre, su servidor, está bien todavía. José miró alrededor y vio a Benjamín, Su hermano de padre y madre, y dijo, ¿Es este su hermano menor, del cual me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Al decir esto, Jesús se sintió tan emocionado De ver a su hermano Que le dieron ganas de llorar. Rápidamente entró en su cuarto Y ahí se puso a llorar. Cuando pudo contener el llanto, Se lavó la cara y salió y dijo, Sirvan ya la comida. A José le sirvieron en una mesa, A los hijos de Jacob en otra, Y en otra distinta a los egipcios que comían con José, Porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron Cuando José así lo indicó, Por orden de edad, Del mayor al menor. Y estaban muy sorprendidos, Y mirándose unos a otros, José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa. Y Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos, Y se pusieron muy alegres. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues bien mis queridos hermanos, Estamos pasando por un momento de José, Quizás yo para mí el más emocionante, El más fuerte, El más duro, Y a la vez alegre de su vida. Entonces, Todavía no llegamos ahí, Así que no me voy a adelantar, Solo me quiero quedar con tres partes, Cuatro partes que estaba leyendo, Que me gustaron mucho. La primera parte es donde dice, Me han dicho que en Egipto hay trigo. Perdón dice, ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, Para que podamos seguir viviendo. Mis hermanos, A veces en la fe católica, Sobre todo voy a hablar aquí más de mi gente, Porque es la que conozco con mayor amplitud. Tenemos una ola de católicos, Que nomás están mirando. Sin hacer nada, Sin producir nada. Nomás miran. Van a misa y solo miran. No viven la misa. A la hora de la evangelización, Solo se quedan mirando. Y cuando nomás estamos mirando, No podemos seguir viviendo. No se puede vivir una fe católica, Solo mirando. No se puede mantener, Porque ganar, El Señor ganó el reino de los cielos. Pero no se puede mantener la salvación, El reino de los cielos, La corona de la vida eterna, Solo mirando. No se puede. Es imposible. Yo lo he dicho antes en otras predicas, No sé si aquí lo he dicho, Van a ver que lo voy a decir varias veces. Si yo no soy capaz, Con el esfuerzo de mis manos, Claro, Con la bendición de Dios, Eso es obvio. Pero con mi esfuerzo, Pero con mi esfuerzo, Para la evangelización, Para crecer el reino de los cielos, Para que otras personas, Conozcan de Cristo, Como yo lo he tenido, La bendición de conocerlo. Si yo no soy capaz de eso, Ni sueñen, En entrar a la vida eterna. Si yo no soy capaz, De que otras personas, Entren primero que yo, O antes que yo, No entendré vida eterna. No podemos seguir viviendo, Solamente mirando. El catolicismo, No es una vida de espectáculo. El catolicismo, No es una vida óptica, Donde nomás la veo de lejos. No, Mis hermanos, El catolicismo, Tiene que ser un estilo de vida, Donde nos metemos, Ojalá, Con todo el cuerpo, Con todo nuestro ser, Y trabajar duramente, Para el reino de los cielos. Que tengamos ese celo, Cuando un hermano, Se nos salga de la iglesia, Que nos duele el alma, Porque se fue de la casa del padre. Que nos duele nuestro ser, Cuando un sacerdote está mal. Miren, No podemos tapar el sol con un dedo, Vemos en estos tiempos, Como estamos. Nuestros líderes, Nuestros mayores líderes, Dentro de la iglesia, Los rangos más altos. Y a veces salen con cada cosa. Y eso nos debe de doler, No podemos estar solamente mirando. Como ustedes pueden ver, Estos videos no son profesionales, Mi lectura no es perfecta, Quizás mi manera de explicar, No es la más clara, Pero aquí estamos, Haciendo lo mejor que se puede. No nos rajamos, Como decimos en mi tierra, Para la gloria, De nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá esto les llegue a ustedes también. Yo estoy seguro que detrás de esta cámara, Hay muchos de ustedes que están mucho más preparados que yo. Pero a veces, Nomás mirando, Ocupamos ayuda. Yo le he dicho a gente que a veces no se acerca a la iglesia, Y dicen, Es que yo no ocupo de la iglesia. No lo creo que eso exista, Pero si lo existe, Quizás tú no ocupes de la iglesia. Pero la iglesia sí ocupa de ti, De tus talentos, De tu conocimiento, De lo que el Señor te ha regalado. Así que mis hermanos, Este es un punto a meditar. Quisiera quedarme más tiempo, Pero pues solo tenemos poco tiempo. Me voy a brincar un punto que iba a tocar. Pero el segundo es, Cuando dice, Aunque veíamos que estaba en aflicción, Por eso ahora, Nos ha venido esta aflicción. Verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano. Pues no le hicimos caso, Cuando nos rogaba que tuviéramos compasión. Aunque veíamos que estaba en aflicción. Mis hermanos, A veces no tenemos compasión con los demás. Nos piden compasión, Y no la tenemos. Pero no necesariamente a veces nos la piden directamente a compasión. Cuando tu esposa, Tu esposo te pide atención. Cuando tus hijos te piden atención. Nos lo están pidiendo, A veces indirectamente, A veces directamente. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar? La necesidad que tiene nuestro hermano. Y eso se conecta con el primer punto. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar? La necesidad que necesita nuestro hermano. Para poder cumplir con esa necesidad que este hermano necesita, Esta hermana necesita. ¿Cuánto doy yo para que mi matrimonio sea mejor? Para que mis hijos estén más apegados a mí. Miren, eso a mí me llegó bastante. Mis hijos me han pedido mucho tiempo, Y he estado trabajando demasiado. Y toca hacer ajustes. Toca hacer ajustes. El dinero va y bien. Lo importante es, Primero Dios, Luego la familia. Después todos los demás que me rodean. Si alguien quiere hablar con uno, ¿Qué tanto le estoy dando? La necesidad de mi hermano. Y ya por último, Porque no me quiero alargar más. La palabra esta me gustó de Israel. En cuanto a mí, Si he de quedarme sin hijos, Pues me quedaré sin hijos. A veces nos cuesta mucho trabajo desprendernos de lo que ya tenemos. De lo que Dios ya nos ha prometido. Y me gusta aquí la manera, Aunque un poco triste, Pero la manera en la que Israel dice, Si he de quedarme sin hijos, Pues me quedaré sin ellos. A veces tendemos nosotros, Y me ha tocado ver mucha gente que reclama, Que dónde estaba Dios cuando se murió mi mamá. Dónde estaba Dios cuando se murió mi papá. ¿Por qué se llevó Dios a mi papá tan rápido? ¿Por qué se llevó Dios a mi hijo tan rápido? ¿Por qué se llevó a mi madre? ¿Por qué se llevó a mi hermano? ¿Por qué pasó esta desgracia? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó aquello? No sabemos decir, Pues si me he de quedar sin hijos, Me quedaré sin hijos. Pues si me he de quedar sin mi padre, Me quedaré sin mi padre. Pues si me he de quedar sin mi madre, Me quedaré sin mi madre. A veces nos sentimos tan dueños de los demás, Que se nos olvida que el único y auténtico dueño es nuestro Señor. Y una vez escuché a Pablo, Un comentario que me encantó que decía, Nosotros decimos que nos queremos ir al cielo. Nosotros decimos que anhelamos estar con Dios. Que anhelamos estar en el reino de los cielos. Pero en cuanto se nos muere un ser querido, Y tenemos la esperanza que se va para allá, Lloramos y nos mortificamos. Y a veces hasta le agarramos resentimiento a Dios. Como que eso se contradice. No somos coherentes con nuestra fe. Si se nos muere un ser querido, Y tenemos la esperanza de la resurrección, De la salvación, Es normal que pasemos por un proceso, Por un duelo. Esto es normal. Jesucristo mismo lloró por Lázaro. Lo que no es normal, Es que nos quedemos en esa tristeza, En ese dolor, En ese duelo. Nosotros no somos dueños de nadie. El único dueño de todo, Y de todos, Es nuestro Señor Jesucristo. Y se dice la palabra del Señor, Que no permite que una sola hoja toque el suelo, Si no es por su voluntad. Así que si la voluntad del Señor, Es de que esta persona parta, Por una cosa o la otra, Porque se cuidó, Porque no se supo cuidar, Porque se enfermó, Porque lo que sea, Bendito sea Dios. Y no es el que se lo lleva, Es parte de la vida. Nosotros no somos eternos. Nosotros vamos a morir, Tarde o temprano. Mi madre, Mi padre van a morir. Mis hijos van a morir. Mi esposa va a morir. Yo voy a morir. Todos vamos a morir. Y ante tal realidad, No podemos ser tan rejegos, No podemos ser tan, Tan necios, A no querer soltar nuestros seres queridos. La muerte es lo más natural de la vida. Y no es Dios quien nos arrebata a los seres queridos, Para querernos lastimar. Hay gente tan ignorante en la fe, A veces que le agarran odio, Le agarran recelo, Le agarran rechazo a Dios, Porque se llevó a un ser querido. No seamos tan soberbios, Para querernos apoderar, De algo que nunca nos perteneció. Mejor seamos, Como habíamos dicho ayer, Me parece, Agradecidos, Por los 20, 80, 90 años de vida, Que me dio de mi ser querido. 5 años, 8 años, Lo que haya sido. Claro, Duele, Claro que sí, Pero no son nuestros, Y un día van a partir, Un día voy a partir. No tengas miedo a hablar de la muerte, No tengas miedo a dejar tus cosas preparadas, No tengas miedo a decirle a tu pareja, Cuando yo muera, Quiero que hagas esto, 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 No tengas miedo, Es parte de la vida, Vamos a morir, No un miedo que nos domine, Vaya, Así que mis hermanos, Dios me los bendiga, Ya me alargué demasiado, La paz del Señor, Les amo mucho, Si Dios permite, Nos estamos viendo mañana, Que tengamos un bendecido día, Adiós. Adiós.